En otro tema, el presidente de la Central Nacional de Transportistas justificó la recesión del flujo de pasajeros hacia los diversos puntos del país y dijo que debe ser una situación de calamidad dejada por las lluvias. Además, se refirió al tema del incremento en los precios de los pasajes y sugirió a la OTTT tomar cartas en el asunto, pues está prohibido todo tipo de aumentos en el sector transporte. Las provincias han vuelto a la normalidad, pero despacio. Evidencia que el que tenía los centavos para poder ir a disfrutar a Puerto Plata con su familia fue a una parte del Cibao, la región suloeste. Sin embargo, lo que hizo fue mandar los centavos a esa gente para que puedan desenvolverse. Y aunque no van a tener una Navidad feliz como ellos lo habían pensado, pero por lo menos recibieron los centavos y la gente lo gastó ahí. Y por eso es que hoy en día nosotros estamos registrando una baja en los pasajeros. Y se debe a esto, a que hay una recepción natural por el problema que ocurrió. Añade que todas las rutas de transporte urbano están debidamente preparadas y aseguradas para ofrecer el servicio adecuado a los usuarios. Añade que todas las rutas de transporte urbano están debidamente preparadas y aseguradas para ofrecer el servicio adecuado a las rutas de transporte urbano.